Hoy os voy a enseñar cómo juega Ranked uno de los dos ganadores del mundial de la semana pasada en Dinamarca Os subí un vídeo hace mucho tiempo, ya lo sabéis, reaccionando a Mero, que es el de mando Pues hoy me va a tocar a Cooper, el que juega en teclado y ratón Vais a alucinar Es una Ranked en el rango de Unreal, el rango máximo de Fortnite Y vais a alucinar con las mecánicas, cómo se farmea la gente, es una auténtica locura Recordaros que podéis poner el código Víceps, como aquí en el canal de YouTube Mi nombre normal, en la tienda de Fortnite Battle Royale para apoyarme Yo de todo corazón te lo agradeceré Bueno, antes de empezar a enseñaros el vídeo de la Ranked Encontré un clip que dice Cooper humillando, ganador del mundial de Fortnite Duos Vais a flipar, ¿vale? Esto es un clip jugando Ranked en Unreal contra un tío que era buenísimo Vais a ver Aquí vemos a Cooper Le he intentado hacer un predict Papapam Cuatro edits en el momento con el pico de la FNCS Piki-bip, piki-bip ¡Oh, oh! El otro hace un predict de 100 Sale para afuera Dice, sí, estoy a 100 de vida Me la pelas, me he hecho un sorbete Pam, 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 pam ¿What? Y aún es así ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí vemos a Cooper, amigos Fardando de su pico de la FNCS En una Ranked Unreal Evidentemente Lleva el pico de campeón de la FNCS Pues evidentemente tiene que fardarlo Y aquí la gente se la acerca Le baila un poquito Y dice, uy, este tío es bastante bueno Vamos a ver la partida, amigos Voy a ir saltándola, ¿vale? Porque es una partida entera de 23 minutos Entonces vamos a ir haciendo cortes A medida que vayamos viendo cómo juega Pero vais a alucinar Es una auténtica locura Landean el circuito Pilla una R Bastante suerte al pillar este AR Y lo que va a hacer es Dejar a un tío a 60 de vida con el AI Y el siguiente Lo va a insta matar en el aire Esta gente, chicos Siempre os digo lo mismo Es un tema de que Para llegar a ser campeón de una FNCS O campeón del Mundial O llegar incluso a clasificar al Mundial Es perfecto en todo, ¿vale? O sea, este tipo de jugadores Son buenos en todo, ¿vale? No flaquean en nada, chicos Tienen AI perfecto Mecánicas perfectas PIN perfecto FPS perfectos Si os fijáis Está jugando a 360 FPS estables No se le mueven los FPS Y para colmo Va a 15 de PIN Al empezar la partida Que cuanto más gente queda Más tanto tienes el PIN Y conforme va muriendo gente El PIN siempre va bajando Un poquito más, ¿vale? Entonces él seguramente Acabe jugando a 5-10 de PIN Fácil Vamos allá Va a pulsar un rival Con el impulse Pim, pam, pum Piquito de la FNCS en la mano Me encanta verlo Ojo Le baja por aquí La CRIP es a la primera El otro intenta pegar un recipazo El PIN con toda esta gente Es espectacular Sale por arriba al otro Le pega a 30 Que no sé ni cómo se le ha pegado El otro está boxeado Y mata a este tío Este tío solo tenía Dos francotiradores Solo tenía dos francotiradores El pobre desgraciado Madre mía Lo rápido que edita De verdad Me vuelvo loco Muy inteligente aquí Siguiente PvP Vamos a ver qué hace Va a bajar No va a bajar Le va a querer pillar El pick del piececito Sí El otro también tiene sniper Pero tío Que gira Y lo quiere sacar con el impulse ¿Qué hace? Está loco Le acaba de dejar blanco O sea Este tío que va a usar Un impulse Para sacar a un enemigo Del cubo En una ranked A mí eso Pero que se hace de vida Ojo Vale 60 crack Vale Aquí realmente digo No sé si el tío Es demasiado bueno Para hacer lo que quería hacer O realmente ha tenido suerte Yo voy a decir que aquí realmente Ha tenido un poquito de suerte Chicos Llámame el loco Vicens Pero cómo va a tener suerte Este jugador Campeón de la FNCS Última del mundial No sé No veo yo como algo Que realmente Sea muy mecánico Lo que ha hecho ahí Pero bueno Igual al no tener material Es lo que tenía que hacer También te digo ¡Ey! Vaya campeón en árbol ¿No? Vaya campeón en árbol Haz lo tuyo Cooper Haz lo tuyo Uy 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 Vale Quiero ver cómo sale de esto Plas Se hace otro cubo Vale La acaban de snipear Oye Es que hasta los mejores Tienen suerte Han snipeando al de arriba Chicos Yo quiero ver cómo lo va a pasar mal En una ranca de un real Y literalmente snipean al tío Que tiene encima bro Y se lo dejan a 100 de vida Madre mía Cómo editan los coros ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Pero me mareo 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 Acaba de decir que esa escopeta Es muy mala Pero cómo editan los coros Tan rápido ¿Y para qué? No lo entiendo Vale Gira Ojo Vale Sale Rip es a la primera Se quiere meter el otro en el cubo Que me lo ha esperado Con... Uy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Un anuncio Me acaba de saltar un anuncio ¿Pero que no es un anuncio? ¿Quién le han metido esto en el vídeo? Oye Oye, 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 oye ¿Qué es esto? No entiendo absolutamente nada De lo que acaba de suceder Vale, está pegando contra dos rivales Vamos a ello Le abre a uno Le entra a abrir al otro Otro se mete en el cubo Edita los conos Le pega a 70 ¿Vale? Está tilteado Cooper, eh Está tilteado Me gusta ver un jugador bueno tilteado A ver cómo sale del tilteo Se echa un mini escudo Se echa un gordo Se va a poner a 100 de vida 4 kills Está en una ranked en un real ¿Vale, chicos? El rango máximo de Fortnite Battle Royale Ya sabéis que solo el 1% de los jugadores De todo el mundo que juega a ranked Llega a un real Solo el 1% Eso significa que si 100 personas juegan ranked Solo una llega a un real ¿Vale? Es como la media O sea, el 1% de la gente que juega a ranked Está en un real Solo, repito El 1% ¿Vale? Yo estoy intentando llegar Es muy complicado Pero que sepáis que es una auténtica locura Eh, ha tenido que huir El campeón del mundo huyendo a una ranked Bueno, inteligente Se tiene que echar el escudo Lo entiendo perfectamente Vamos a ver cómo resuelve esto Se va para atrás No tiene prácticamente nada de material Y la verdad es que si te puse a un tío Con el pico de la FNCS Tú te rayas, yo creo, ¿no? Es como que te puse a dices ¿Este tío por qué me está puseando? Lleva el pico de la FNCS Tiene que ser un tío Extremadamente bueno Primero porque vive del competitivo Que eso ya es un mérito importantísimo Y segundo porque ha ganado la FNCS Por tanto, ahí tú ya te cagas en los pantalones Pero sí que es verdad Que en vez de cagarte en los pantalones Puedes realmente motivarte más Que eso a veces también pasa En plan, te viene un tío demasiado bueno Y dices Sí, tú eres muy bueno Pues yo más Entonces te motivas, ¿no? Puedes tener ahí un poco Las dos mentalidades Y supongo que depende El tipo de jugador al que se encuentre Pues se lo tomará de una forma Como más motivadora O que se cagaran en los pantalones Al ver el este pico Y decir Bueno, este tío me va a farmear Y ya está, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace ahora Vale Buena, eh Le pega doble 32 Se tira encima con la escobita Tiene al tío detrás Se cura con una plantita Cuidado con lo que va a hacer ¿Cómo? No I love you, le dice Este es un Steven Sniper de los míos ¡Ese es de los míos, chicos! Dándole loot Arreglándole la partida Le ha puesto full materiales Posiblemente por ese Steven Sniper Va a ganar más fácil la partida, chicos Porque le pone spas de oro Y ojo, tiene un tío aquí arriba Ojo ahora Ojo ahora para el pube Me interesa esto, eh Oh, my God Oh, my God Oh, my God Le dispara por la espalda Vale Oh, my God Qué rápido lo hace, de verdad Es campeón del mundo Es que qué quieres, bro Que no lo haga rápido Es que me vuelvo loco, ¿o qué? Pam, pam Doble edit Le intenta Qué inteligente las peleas, eh Qué inteligente las peleas A un cubo de distancia Cómo se lo juega Cómo le pillan los replays El otro se va grifeado Se le mete en el cubo Edita su cono tan rápido What the fuck Lo tiene a uno de vida Literalmente, se hace otra box Se tira las pizzas, come una pizza, come otra pizza Come otra pizza, y las otras se las va a llevar Seguramente en el inventario Para ponerse prácticamente full de curas Que auténtica locura lo rápido que sale de las situaciones estas Es lo que más me impresiona, eh, chicos Lo rápido que sale del peligro, este jugador es lo que más Destaca, yo creo que, de lo que más me sorprende, eh Sinceramente, sale muy rápido Ha pasado varios momentos de tensión Y en todas se ha salido con la suya, viene otra vez por la espalda El otro se le mete al cubo, le pega 110 Otra vez, a 9 de vida se escapa No tiene ningún tipo de sentido, se echa dos pizzas Y el otro está a un tiro, y que bien jugado el timing Le baila un poquito, el campeón del mundo Te puede bailar cuando el quiera con el pico Y tú, literalmente, te tienes que callar lo que viene siendo la boca Le saca el pico, se lo enseña Este es mi pico, el tuyo es el bate de béisbol Y calladito, perfecto Bueno, le vemos un jugador bastante, como decirlo, egocéntrico, ¿no? Es lo que tiene, realmente, es lo que tiene Ojo a esta pelea de cubos, va a pushear un PvP Que está aquí, lleva 6 kills, 28 con vida Chicos, yo creo, uy, 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 uy Uy, re-plash, la ha hecho re-plash igualmente Ay, qué listo, ay, qué listo, ay, qué listo, ay, qué listo Cómo sabe en todo momento dónde está el otro Es un espectáculo, eh Es brutal cómo sabe en todo momento dónde está el otro Es increíble, tío Es muy amazing, se va a echar el escudo gordo No le quedan casi culas para llevar 6 kills, la verdad La gente es muy buena en un real, como estáis viendo Y a pesar de que este tío, como digo, es el campeón del mundial de Fortnite Con su dúo mero Ah, como estáis viendo, la gente le deja muy tocado todo el rato O sea, la gente es muy buena jugando en un real, chicos O sea, es gente muy, 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 pero que muy buena Y más en solitario En solitario es una auténtica locura este modo de juego Y ya digo, en estos rangos casi todos son Opros O gente que compite O es de los más altos niveles del Fortnite Battle Royale Es una auténtica locura Va a seguir a otro tío No le queda nada de material Vamos a ver cómo solventa esto Y supongo que lo que va a intentar hacer es pillar algún tipo de refill ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé Si pilla un refill posiblemente es cuando va a empezar a reventar la partida Aunque ya lleve 6 kills Viene otro, no le queda ningún tipo de material Le intenta boxear No puede boxear porque no tiene material El otro está totalmente Ay, qué troll le ha dado a pegar al otro tío Qué troll le ha dado a pegar al otro tío, chicos Porque le acaba de dar bastante mad Aunque no lo parezca Bueno, tampoco tanto, 200 Pero bueno, le va a servir bastante Para el siguiente rival que se va a encontrar ¡Ah, que es un dinosaurio! He visto a un tío romper la pared y digo Es el siguiente rival y era un dinosaurio Me vuelvo totalmente loco, de verdad ¡Vamos, Cooper! Demuéstranos un poquito ¡Vamos allá! Demuéstranos un poquito ¡Pam, pam, pam, pam! Sube, pa, pa, trip Po, 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 po ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo le va así el juego en una partida de ranked, bro? Literalmente ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pero cómo eres tan rápido? ¿Cómo tienes el PC tan utilizado? ¿Cómo tienes tan poco ping? ¿Cómo eres tan bueno? ¿Cómo eres tan todo? Pero, bro, pero si edita que literalmente es un por tres, bro Pero qué porro, chavales Pero qué auténtica locura, gente Qué auténtica locura El otro la ha coneado Que el otro es buenísimo Que la ha coneado Le intenta pillar el pick perfecto No tiene prácticamente cura verde Para echarse los 40 vidas que le quedan Le viene otro por la espalda Le hace reprisas a la primera al otro Sale del cubo Boxea a este Madre del amor hermoso Lo que estamos viendo aquí Está en un sándwich Está en un sándwich de dos jugadores Se agacha Lleva un lutazo de la os Es lo bueno que Escometazo que pega a Cooper Con las Paz de oro Pues escometazo de luto, ¿no? Familia de luto Escometazo de Cooper con las Paz Familia de luto, chicos Eliminando rivales como un psycho Tiene, sí, dos contra uno Lo acaba de decir ahora A ver cómo sale de esta situación Porque va a ser bastante curiosa, ¿eh? Si pilla un refill de uno Se vuelve a poner full de todo Y puede pelear con el otro Pero realmente ahora mismo Tampoco puede overbuldear Porque le queda solamente 500 de metal prácticamente Vamos a ver cómo sale de esto Se están pegando los otros dos Es muy listo Aquí metieron el cono Sale Y se están pegando los otros dos Muy bien Muy inteligente lo ha jugado esto, ¿eh? De momento muy inteligente Ahí está, ahí está Y pilla el refill Que es el que estábamos hablando Pilla el refill de todos los materiales Y se va a salir Evidentemente con el loot Y se va a pusear al otro Que tiene un sorbete Le intenta boxear No le puede boxear ¿Vale? A ver qué hace Cómo se lo carga Pam, 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 pam Uy, 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 uy Uy, la meada Uy, la meada Ojo, que es el otro Es buenísimo también, bro Es que es una locura Es que es una locura Cómo juega esta gente, bro Las ranques de Fortnite Buen cono El otro vuela con la escoba Buen ahí con el subfusil La verdad Le ha pegado 60 de vida en el aire Nadie confiaría en el subfusil Y le quedan 300 de Lo que viene siendo material Y no va a ir a por él No va a ir a por él Sí va a ir a por él Sí va a ir a por él El otro también tiene subfusil Le pega simplemente una balita Oh, le ha entrado todo Muy buen aim Y ahora sí que sí El otro está totalmente muerto en el aire Seguramente porque el aim de esta gente No falla Y es una auténtica locura Os lo he dicho, chicos Aimear con un subfusil Es muy complicado Y esta gente lo consigue Porque es una auténtica locura Muy buenos los rivales Que se están controlando Es increíble Aro de rival Le deja tocado Vamos a ello Sube para arriba Pa, 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 pa Uh, uh, uh Casi lo mete en el cubo, tú Casi lo mete en el cubo Doble edit Sal, entra Sube, baja Sube, baja Sube, tin, tin Atrás de una ventana Piscontroleado Pom, pom, pom Madre mía, me estoy mareando Madre del amor Madre del amor hermoso Qué farmeada Madre del amor hermoso Le mete un cono Y ya está Oye, una cosa, chicos Esta auténtica locura ¿Qué es exactamente, chavales? ¿Cómo edita tan sumamente rápido? Y lo he dicho, chicos Va a cero de pin Os lo he comentado al principio Empieza la partida Va a doce, trece Acaba la partida Va a uno y cero de pin Se nota un montón El que es bueno La conexión El ordenador Que tiene 360 FPS Estables Sin moverse Es una auténtica locura Para que jugáis en una situación Vosotros que jugáis en Play Vais a 60 FPS En la Play 4 Y este tío juega a 360 Es decir, juega como Más de tres veces Por encima de vuestras De vuestra fluidez ¿Vale? Estable Sin moverse Y encima con una conexión Que va a tres de pin Ahora mismo Es decir, su respuesta Es inmediata al juego ¿No? El edita Y al momento ocurre Es una auténtica locura ¿Vicen si eso quiere decir Que si yo tuviese su PC Y su pin ¿Topearía? No, seguramente no ¿Vale, gente? O sea, mucha gente se piensa Que con este pin Y este ordenador Topearías No, a este nivel Ni de coña Porque esta gente Es muy buena Y muy talentosa Y posiblemente Con tu pin Y tu PC Harían maravillas Lo que pasa Que evidentemente Pues no sería campeón del mundo Porque no podría haber conseguido El nivel para serlo ¿Vale? O sea, llega un momento Que cuando quieres mejorar tanto El pin y el PC Evidentemente te ayudan a mejorar Pero esta gente Tú le pones a 50 de pin En un PC Más malo Y te aseguro Que siguen siendo Bestias pardas ¿Vale? O sea, no os penséis Que por llevar buen pin Vais a ser de repente El nuevo Cooper Ya os lo digo yo Que no funciona así No es tan fácil Bueno, aquí vemos otro PvP Se le tira al otro tío Le pega una granada El tío bastante bueno Buen predi de granada No intenta conear No puede conearlo Se va a tirar un sorbete Y el otro rival que le queda Es bastante bueno Como estáis viendo Que también sabe De lo que hace Sube para arriba Pa, pa, pam Le dice Tú no hagas esta partida Eres muy triste Le dice El tío Le estoy jadeando mucho No No puedes salir de aquí vivo No puedes salir de aquí vivo Me vuelvo loco No puedes salir de aquí vivo Va a salir de aquí vivo Le queda 50 de material Le queda 50 de material, chicos El otro tío Le está jadeando Está muerto, está muerto El otro tío le está jadeando De una auténtica locura No tiene sentido Como le jadea al otro tío Es una auténtica locura Le queda 20 de material Se va a echar un gordo Vale Se va a echar el otro gordo Vale Perfecto Edita Le pega 150 a este Le tiene que matar, eh Le va a pillar el refill, chicos Le va a pillar el refill Le va a pillar el refill Le va a pillar el refill Le mete, le mete al cubo Se mete al cubo Hace el pin Se mete al cubo instantáneamente Y no puede pillar el refill Tengo muchas curiosidades De ver cómo va a salir De este PvP, chicos Porque no le queda material Y encima No le queda prácticamente vida O sea Oh ¿Le va a pillar? Le va a pillar Se lanza por el mat No, no puede pillarlo Se lo quita Oh my god ¿Qué tilteada tiene que llevar? ¿Qué tilteada tiene que llevar? Le va a bailar 100% Si mata a este tío Le baila 100%, chicos Es imposible que no le vaya a bailar Se le mete al cubo Le va a bailar Ahí está Ah, le insulto un poquito Nah, es que el otro tío Le daba mucha rabia Le daba mucha rabia Les ha dicho que es muy aburrido Es que es muy aburrido ese tío Muy pesado, básicamente Es muy pesado O sea, le ha jugado Literalmente la worka Va a este hombre, ¿sabes? Va a pusear al otro Le quedan 4 jugadores con vida Una rag en un real De 12 kills Full piece controleado Se va volando 50 Y claro, te viene un tío Con el pico de la FNFS Y rusheándote de esta forma Y tú evidentemente Pues te cagas un poquito Los pantalones Va a pegar la escoba Yo creo Y le va a caer en la cabeza Chicos, con la escoba ¿Cuántos jugáis? Va a hacer escoba Y va a pusear Va a hacer escoba Y va a pusear Yo confío No confío Porque no tiene material Se vuelve otra vez A ver si tiene algo de loot Le van a pegar alguna bala No le pegan ni una bala Literalmente No sé a dónde va Con 80 de material La verdad Ah, pues a pillar este refil Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien Le tira Le intenta tirar Está cogido solo de esa pared Eso es Le voy a tirar de esa pared Le tira de la pared esta Le va a meter un mismo pedazo Con la escopeta Ahí está Pisco controleado Se le quiere meter al cubo No le meto al cubo Está todo el rato Muy jodido de vida Qué bien jugado, tío Qué bien jugado, chicos Qué bien jugado, tío Es como que Todo el rato No notáis Que podría haber muerto Pero en todo momento Él sabe lo que hace, tío Es como Ha pasado por un montón de situaciones De no tener culas Y no tener materiales Y aún así Se ha salido con la suya Porque es muy inteligente, tío Aparte lo bueno mecánicamente Que es la inteligencia A la hora de jugar, chicos Es lo que determina Un gran jugador Siempre os lo digo Un arranque, ¿no? En un real, chicos De 13 kills Cuando quedan 3 con vida Bueno, ¿quién eres, no? Me refiero Supongo que el campeón del mundo Ahí va El otro tiene que volar El aim con el subfusil Es muy complicado Pegar balas desde ahí La verdad No le pega ninguna bala Y va a intentar pushearle Evidentemente Le va a quedar en la cabeza Saca la escopeta en mano No puede Tiquitín, tiquitín, tiquitín Tiquitín, tiquitín, tiquitín Tiquitín, tiquitín, tiquitín Le tira piñas Sube para arriba Sube para arriba Pum, pum, pum Ho, 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 ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Muy inteligente, chicos Le quedan dos con vida Y esto va a ser Una pedazo de victoria En ranked En un real Para el campeón Del mundo mundial Ahí va, pap, pap, pap Predip Qué meada, bro Pero qué meada O sea, que la gente que está aquí Es un real, chicos Que a un real solo llega El 1% de la gente Que juega a ranked Siempre os lo digo, ¿entendéis? Solo el 1% de la gente Que juega a ranked Y si pensáis que un real No es difícil Poneros a jugar vosotros Yo siempre os lo digo Cuando pensáis que un real No es un modo difícil Coger y poneros a jugar E intentar llegar a un real Vais a alucinar del nivel, chicos Porque seguramente haya gente Que esté en diamante Y diga Vicens, es imposible subir ¿Cómo la gente sube? Porque son muy buenos, tío Y si tú no subes Es porque tú no eres tan bueno Como ellos Es así de fácil, tío Es así de fácil, tío Te lo juro que es Mucho más fácil De lo que nos pensamos Pam 36 Triple edit Oh, my God Pum, 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 pum Pum, pum, pum Madre mía Pues nada 16 kill win, chavales Oh, my God, baby ¿Qué le quieres hacer Con ese pico? Predip No, sale Pum, 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 pum Pum, 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 pum Así, da Más lleno Hola a la Te felicito Si es ¿Qué? ¿Tú? Teprovвон, mi Dios force Chao, chicos. Adiós, adiós.